¿Qué es más probable que elige más en una misma noche? ¡Buah, raza! ¡No, no, no! Esto no es de que, de que, de que, como hacen, de que, de que, que alquilan un jefe privado y están en las Américas y se devuelven en 20 minutos en el aire. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Señores, hoy lo que va a pasar es algo histórico. Es algo demasiado bacano. Un video que yo sé que se lo van a disfrutar desde el principio hasta el final. Ustedes ya leyeron el título. Yailin me llamó, me dijo, Camila, ¿quieres ir para Miami mañana? ¿Y qué soy yo para negar mi viaje? Y yo, vamos, y yo, vamos, Yailin, vamos, y yo. Y nada, ella me dijo, pero en jefe privado. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Excelente, ya entendemos. Sí, en jefe privado, vamos pa Miami. Así que ya estoy medio tarde. Ahorita le enseño el flow. Me vinieron a peinar temprano. Me monté las tensiones, me puso las tensiones. Me hice ondas. Y ya voy a salir para su casa. Mami me va a dejar. Y Iván me buscó el flow entero. ¡Ay, ay, ay! Esperen esa foto. Y este video salió seguro. O sea que ve para Instagram. Y si tú no has visto la foto en el jefe, ve a darle like. Está suscribite al canal ya. Like si quieren bromas para Yailin. Este video tiene que llegar por lo menos a los 50.000 likes para bromas para Yailin. Si no, no hay bromas. Así que vamos allá. Que ahora que viene un mambo y hay fiesta. Me voy a soltar a mi anchoa, mi amor. Como buena dominicana, me voy a soltar a mi anchoa. ¿Cuándo ya yo tenga el jefe tirando mi foto y que mis ondas estén espectaculares? Estoy bien. Así que vamos allá. ¿Va conmigo? Vámonos. Vámonos. Llévala, vámonos. Este es el hijo mío, señores. Miren, se va. Vámonos. ¿Y tú le dijiste adiós a tu mamá? Mira, mami, aquí ahí donde tanda. Saluda para mi vlog. Hola. Me voy para Miami con Yailin. Mandar el mensaje a Yailin que tú me dijiste ahorita, mi. ¿Qué yo te dije? ¿Por qué no me llevan? Yo le dije que por qué no me llevan, que yo nunca me he montado un avión privado. ¿Cómo que no? Oh, pues tú tienes todo el piso, un avionazo privado. Que si quiere ir el niño, vamos, ¿no eres tú que me vas a llevar? No, yo no. Sí, mi amor, eres tú que me vas a llevar y estoy tarde, ven fuera de abajo. ¿Y quién me vas a llevar, a mí? No importa, ven. Ven, ahora ya no me quieren llevar, ven, que después me dejan. Dile, vámonos, mamá, vámonos. Te jodiste, no, yo no voy a llevar a nadie. Es más verdad, mami, ven, llévanme. Ahora, mami, no me quiere llevar, señor. ¿Ustedes lo pueden creer? Sí, que yo no podía. ¿Y quién entonces? Tú dijiste que iba a llamarme a vestir. ¿Que no quiere llevarme? Ahora no me quieren llevar. Esta marca, yo la amo, es 1921, español. Siempre me manda la lente durísimo. Me voy a llevar esto para el viaje, porque yo creo que me combinan con todo. Y yo siempre, yo soy tan irresponsable, que yo voto todo. Yo me pongo los lentes y yo los voto. Menos los ténis. Eso sí, yo soy bien responsable con mis ténis. Miren qué duro están esos ténis. Esos ténis. Miren qué duro. Están esos lentes, miren, de verdad, están durísimos. O sea que me voy a llevar esto que tú dices. Me voy a llevar eso. Ponte uno. Exacto, me voy a poner esto. Esos son los que van. Y huelen de rico el empaque, ¿sí? Huele a perfumes. Ahí sí que rico. Huele muy rico. Así que estamos esperando. El mano se dignó de mí. Me viene a buscar ahora para dejarme donde hay link. Yo tenía que tallar a la 4 y son las 3.50. Creo que ahí se enfocó. Tú estás viendo el video. Tú estás viendo. Y tú no le das like. Tú no le das like al video. Tú no le das like al video. No, tú tienes que suscribirte. Porque si llegamos a un millón, yo voy a regalar mil dólares cuando llegamos al millón de suscriptores. Así que ya ustedes saben. Ahorita le voy a contar cómo sucedió todo. No sé por dónde Yaeli me va a llevar para allá, para Miami. Yo no saqué lo que ella va para allá. Ayer no me dijo, cámbiate que no vamos a un jet privado. Y yo no le puedo decir que nada. Y yo le diría que yo no le diría que yo tampoco. Así que vamos a esperar a que mi hermano llegue. A que ustedes vean a mi hermano hablando pila de disparate. Porque ese sí habla más mierda que ella. Así que ya ustedes saben. Va, va, va. Yaeli ya salió. Ya salió. Yo pensaba llegar a su casa. Me gustaba como que me lo planeé. Llega a su casa. Tú siempre de tarde. Tú casi yo que yo soy muy puntual. Lo que pasa es que me cogió la hora aquí. Mi mamá no me quiso llevar. Y mi hermano está llegando. Y como buena dominicana, yo le dije que yo le dije. Coméntalo. Que yo sale. Yo le dije que yo salí. Pero mi hermano ya está llegando. Me dijo cinco minutos. Ella va para el aeropuerto. Quiera Dios si esa mujer no me deje. Porque a mí me va a dar un infarto. Yo me voy a poner mala realmente. Y yo le dije a mi hermano que era para la casa de Yaeli. Cuando yo le dije para el aeropuerto, me dijo. ¡Pabón, ve! Y yo por aeropuerto. ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! Tuvimos una mini discusión. Porque cuando él se le habla a él de dinero, él llega aquí un segundo. Y él tiene que hacerle un favor a su hermana. ¿Sí o qué? Entonces estoy esperando que él llegue. Y me dijo. ¿Tú crees que yo soy el único que anda en la calle? Ah, pero si para el dinero está él. Mira, él coge un motor. Él coge un motor si es para el dinero, mi amor. Entonces yo soy más importante que dinero. ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno. Ay, señor, por favor, que no me deje, que no me deje, por favor. Aquí un par de personas están rogando que yo me quede. Pero, bueno. Vamos para Miami. Ella no es loca para dejarme. Ella no es loca para dejarme, mi amor. Hablamos ahorita porque después muestro dónde es que la vaina y hablamos ahorita. Calle, calle, calle. Ok, ahora sí, miren. Él no me quiere llegar para aeropuerto. Hay que ponerse los cinturones. No me quiere llegar para aeropuerto. Oye, pero si de dinero. Apuate de dientes. Te voy a traer a uno, te ni ve ya. La iré que piensa que con una monedita puede gustar. Ahora sí. ¡Miren, vieron! Yo le pico un ojo a eso para que yo vea. No, 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 no. Usted me ofreció un hotel, ¿verdad? No, 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 no. Yo pico un ojo. ¿Vieron cómo él? ¿Usted está observando cómo él? ¿Usted está observando cómo él? ¡Rápido, que me van a dejar! Bueno, pues ya tú sabes. Es decir, Sai 11, uno Air Force. Oye, él no se cansa de lo mismo tenis. Tú viste el flow que tiene tu normalidad. Deja que me quite esto ahora. Un rocao, un pelón. ¿Y tú sabes? Esa vaina, tú no puedes dejar con esa vaina. Imposible. Jamás. Señores, ya este video debe hasta arriba. Vaya, como le dije ahorita, vaya. Y denle like a la foto que está en Instagram. Tengo nueva cuenta, segunda cuenta en Instagram. Ahí voy a subir pila de lo que era, que no subo la principal. Así que, editor, ponmelo aquí abajo. Síganme. Dile algo, Roberto. La mejor hermana que tú tienes, ¿cuál es? La Salida. Oíste, Sebastián. Es hermana. 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 Va, 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 va. Chigirigiri. ¿Qué es? ¿Cómo está el flow, Roberto? Deja que yo me suelte el pelo. Después tú me dices. Cuando me suelte el pelo y me ponga... Tengo que ir para el aeropuerto, mi amor. Es que le bonito. Perdona, mi gente. Un ching del camino. Y si hay va vaina que decirle, le decimos. Que yo lo que te voy a asustar, que me quieren dejar y no se va a poder. Con los hijos de Dios, nadie se me eche. Sí. Vamos allá. Un bo, un bo. Ja. Papel. Y me suelte el cabello. Me vestí, mira. Me vestí de reina. Me puse... Miren qué bella. Me monté extensiones y todo. Yailin me dijo. De ti depende que mi foto quede dura. Y yo soy mala tirando fotos. Eso es lo que yo. Yo soy malísima tirándole fotos a la gente. Pero mala, 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 mala. A un nivel que yo no sé qué, qué yo voy a hacer. Pero miren. Lice, te gustó mi pelo. Qué bella. Llegué y se boñicha. Aailin me acaba de llamar enojada porque ella dice. Te tienes que llegar a temprano. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Tú tienes paso rápido. Ahí, tenemos paso rápido. Ya estamos aquí. La gente de Santo Domingo sabe que desde que pasamos el peaje ya llegamos al aeropuerto. Gracias a Dios. Vamos a ver si pasa ahora. Tú te imaginas que nos quedemos aquí y que no pasa. Y que tengamos que devolverlo. Esos padres nuestros. Mira, esa mujer llamó ya tú sabes. Y yo dije, yo voy a estar ahí tanto tiempo y mira, como quiera llegue tarde. Y soy muy puntual. Esto ha sido una excepción. La gente que me conoce sabe que soy súper mega, ultra puntual. Hey, en flow la vaina. Ahora sí vamos para el aeropuerto. Ya estamos aquí mimito doblando el aeropuerto. Ahora sí dale mitro. Así. Mario Kart te va a quedar chiquito aquí. Rápido y furioso. De una vez. Yo voy a estar seguro pasando migración porque voy ahí tarde y no puedo estar con una grabadera. Cuando tenga el jet ahí yo comienzo a grabar otra vez porque estoy tarde. Hablamos ahorita. Ok, por aquí abajo, por el VIP, por aquí mismo. Solo personal autorizado, dice. Y él entra, mira, sin preguntas, pero fuerte. Eso es lo que tienen en Black. ¿Cómo? Black. Black, black. Llegamos, habla morita, mi gente. Estoy tarde y la loca está. Ustedes saben, hablamos ahorita. Va, 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 va. Encantado en la cámara, pero yo sigo el vlog de aquí. Ya no va, ya no va, ya no va, vigo. Es comercial no aparece. Ey, DH, mira, voy a ver. Mira los tigres ya. Mira los tigres ya. Ey, ey. Voy a contar algo. Ya no puedo que yo venía así, ey. Mira, con esa guagua ya, mira. Así, así. Gracias que tú andas. Gracias. Bye, mi amor, gracias por todo. ¿Y por dónde? Voy a contar algo, ella dice que es comercial, yo no aparezco. Nosotros veníamos en capuchadas. Ey, 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 ey. Siempre primera clase. Porque ya, Jairlin decía, no, eso es demasiado dinero. Ayudando, porque Jairlin es una persona conciente. Mira, Jairlin te da otro foto por el cristal. Y me cae a honra. Y me cae a honra. Ok, ahora sí, ya estamos aquí. En el avión, vivas. Aquí no hay gente, aquí estamos los shorts. ¡No! Eso es tan grande para nosotras. Le voy a dar un paneo para que ustedes vean lo grande que es para nosotras. Mira, mira, mira. La puerta, ¿verdad? Mira, 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 ahí. Ven, hazlo todo el paquete y me busco. Bueno, Jairlin mandó a pedir de que vino blanco. Es don Julio. ¿Cómo dice? Ay, mira. Ay, 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 ay. Eso es maravilloso siempre, mi amor, llegábamos borrachas. Gracias, mi vida. Señores, cuando nosotros es normal, nos dábamos un humo aquí. Y yo estoy preparando y saludo. ¡Salud! Salud. Ay, salud. ¡Bopo, bopo, bopo! Ahora Jairlin va a montar mis fotos. Ojalá le haya gustado la bella. Alas, sí, cuando estemos en el aire, con la foto, con tu saludo. ¡Wow! Llega el borracha. ¿Para dónde Jairlin me va a llevar en Miami? Y yo me quiero, ay, ay, ay. Me voy a tomar la fotico y después vamos a hacer quién es más probable. ¿Qué es más probable? Ya ustedes saben. Nos trajeron una picadera. ¿O cata? No, cata lo voy a dejarles entero. Te voy a hacer una entrevista. ¡Britnemos! ¡Qué fina! Tú te lo vas a ver con champaña. ¿Con vino blanco, eh? Vino blanco. ¿Ese lo vas a ver con vino blanco? Desayugate con vino blanco. ¿Cómo se va a entrar y todo? La entrevista va. ¿Cómo se siente? Cuantos por los aires. ¡Wow! ¿Te sientes bien? ¡Oh! Me da bien. ¿Escrase tú no te vas a comerciar? ¿Cuántas? Yo me doy la vez a comerciar con distra de los coxos. Claro. La buena, la buena. La señora, que está Camila, que me pagó el jet privado y todo. Me dijo, vamos a jet. Ni diez años mío trabajando. ¿Cómo loco? Camila me dijo a mí, vamos a jet, te voy a mandar un jet y yo voy. Ellos saben, 50 mil likes y le hago una broma a jet. La pregunta es, ¿quién pago el jet, Camila? Bueno, nosotros somos divas. No se han ido más. Esto me dije, 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 como haces, dije, 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 que aquí la mujer privada y está en las Américas y se devuelve en 20 minutos en el aire. Aquí no vemos nadie. Aquí no vemos nadie. Aquí no vemos nadie. Aquí no hay que 20 minutos en el aire. Aquí no hay que bailar nada. Aquí no hay que bailar nada. como te siente en esta etapa de su vida de algo que tú que tú nunca pensaba hacer y lo está haciendo como tú estás viviendo en miami en eeuu por favor para mi país la última vez que yo me monté en uno en la coca cona me monté uno si va acá en una hija mira pero yo quiero esto que dime yo quiero es el vino quién es más probable quién es más probable quién es más probable que alguna discusión en un lugar público de tuyo y es más probable que es más probable que en medio de una discusión yo la persona diga no no mira eso es mentira yo la te vi eso para que tú le metas bloque mi amor y es más probable que salga embarazada primero yo quiero otro que programa ahora pero creo que un niño y una niña que por último quién es más probable que le deje de hablar a la otra ya el india de hablar por todo por nada por todo y por nada como esto no le llevo una ropa y ya hay un estado bloquea me bloquea un mes y yo somos los que más sufrímos y cano pódica se desaparece y esto lo aplican a la parte de la parte de salvar a mí es más probable que guarde un secreto importante y yo mamá ok lado pero yo diciendo yo lado y él es más probable que de estar su teléfono nuevo y los rompa ya y el interés por un teléfono por sospecha tienen cambio de número diario ya con eso digo tú quién es lo probable que se enamora que no no me amora y toma no tiene la corona ya el índio mucho mi única debilidad no tiene una debilidad única debilidad de enamorar y sufrimos todo mi amor todos sufrimos como necesitamos la relación es mentira y es más probable que ve un regalo completamente inapropiado uno que es un regalo de cumpleaños tú vengas una manzana con vaina quien es más probable que se relíntara yo eso pues ya me lo he quedado sí pero no por nada y dije dije no 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 ya lo será porque ella es alta quien es más probable que se emborrache primero yo es porque ella me da alcohol mira cómo me lleva con comida y bebida y yo me emborracho fácil y ya me da muchos días seguidos fuerte y fuerte y fuerte y es más probable que se le olvide una fecha importante mira y hay días que recordar la semana entera cumpleaños tal día cumpleaños tal día cumpleaños tal día así cuando cumpleaños gata y 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 una ropa por el respeto. Me están soltando el pelo. Voy a poner unos lentes y estoy ready. Diablo, esa onda debió hacerme ella mañana para yo montar fotos fuéllate. ¿Tienes un scissor? ¿Tienes un scissor? ¿Tienes un scissor? Sí, sí. ¡Mierda! ¡Es una penta! Para más detalles, ella quiere... ¿Quiere el bancho? ¿Eva? ¿El frente más corto? ¿Ese? ¿Ese? ¡Ese! ¡Oh! ¡Ay, mi inglés me ha chocado! ¡Ay, santa! ¡Mi gente! Hola, pues eso. Voy a mostrar bien. La sonda la pedí así. Gracias por ver el video entero. Vamos a salir a chiquiririr. Ya cenamos, ya todo. Hasta noche, ¿sabes? Que ella está esperando, Yaelin. Es machucado, pero yo entiendo un poco. Que está conectado y que ya va a esperar a que se caliente para hacerte la onda. Ay, me la hizo así fuerte, esta onda. Ay, se me ve mucho. ¡Wow! ¡Tú manches! Sí, es muy... ¡Ay, sí, es bueno! ¡Lo amo! ¡Sí, lo amo! Ah, ¿tú entiendes español? ¿You understand me in Spanish? Sí, a veces. Sí, a veces. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Eso es lo bueno. Cuando uno tiene atención es poeta. Yo no me... Esto es una peluca mole. ¡Qué bella está ella! ¡Hoy sí, mamá! Dale pelo, mamá. ¿Cómo lo viene? No, así no mira. ¡Ay, Dios mío! Está mole loca. Miren qué bella. Esto, papito, esto es serio ya. ¡Qué bella! ¡Ay! El peiné caliente, que lo caliente. Peiné caliente. Peiné caliente. Ya, ya, estamos. Mi amor, déjame poner este perfume para acá. Vamos a beber. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mundo es so... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, es el peiné. Ay, mira, se me está pegando una tensión. Mira. ¿Puedes ponerme ese? ¡Ay, mi madre, señores! Una tensión está floja. Y yo... Mira, se me va a quedar la discoteca, esa tensión. ¿Puedes ponerme? Sí, eso es... Ya, gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame ponerme con esta vista, mi amor! Porque aquí nadie es loco. Como dice la Shady. La vista. Yo sí lo conozco de vista. La vista. Hoy vamos a beber. Hoy vamos a disfrutar en Miami porque venimos de vacaciones. Porque Jailene puede. Y yo, como su amiga, me lo merezco. Kika, te traigo. ¿Se empañó esto? Ah, no estamos ready. Bobo lo que hay. Qué fuerte, mi amor. Míralo aquí, yo buscándolo anoche. Señores, hablamos ahorita. Cuando ya estamos ready to go, ¿ya? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos ven. No levantamos. Ayer fue fuerte, salimos también, te vieron un poquito. Subí en mi WhatsApp un artista que se llama Rick Rose. Ni idea quién es. Cantó anoche en Lifa, aquí en Miami. Y cuando subo WhatsApp me dice un amigo mío, Tú eras loca, él tiene una canción con Chris Brown. Y yo, o sea, de corazón, no sé quién, no sabía quién era. Pero había gente grabándolo y yo dije, déjame grabarlo. Y para que la gente me diga quién es. O a ver, un poquito por ahí. Comenten aquí, disculpen mi ignorancia. Yo no suelo escuchar canciones en inglés. Pero nos levantamos y ya, miren. Nos levantamos. Me van a traer ahora comida dominicana. Pedimos arroz, pollo frito, habichuela, ensalada. Queríamos cosas dominicanas. Dominicana, comida de todo. Mi gente, hoy yo voy a grabar un contenido súper duro. Me supongo que eso va a estar en internet ya. Y lo vieron y se rieron pila. Hoy me voy a juntar con algún influencer a colaborar aquí en Miami, TV, Telvido y dos personas más. Se me olvidaron los nombres. Vamos a colaborar para hacer videos de chelcha que la gente se lo disfruta. Y voy a comenzar a subir videos así también. Y contenido nuevo en YouTube. Hay que ir variando. Pero nunca voy a dejar de ser mi broma. Es el contenido por lo cual ustedes me conocen, lo que me caracteriza. Y cuando llegue tengo que ir al médico porque no he estado boceando tanto. Y me siento súper más ronca de la cuenta. O sea, me esfuerzo mucho más para hablar. Entonces voy ahí a chequearme la garganta, a verificar que todo está bien. Y nada, mi gente. Son como las cinco de la tarde. Yo estoy a una hora donde están los muchachos, los creadores de contenido. Estoy bien teniendo los muchachos. Y nada, Gaili le toca sesión en el estudio. Va a grabar. Trabajando, trabajo. Work, work. Work, 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 work. Y nada, mi gente. Cuando llegue la comida hablamos. Miren que decre. Qué fuerte. Y ya mañana nos vamos para RD. Tenemos que llegar porque ya era mi cumpleaños al otro día. Y no le podemos fallar al niño. Jamás. Así que nada, mi gente. Lo amo. Entonces, te suscribiste ya. Tú no quieres suscribir. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like para yo seguir haciendo contenido. De todo. De todo y de todo y de todo. Así que ya ustedes saben. Va, 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 va. Tú no tienes ningún que... Ok, mi gente. Ahora que estoy resucitando porque... Mi amigo Ema me trajo... Colgate. Ema. Él no le gusta la idea. Nos trajo comida. Porque estábamos grave, grave del hambre. Me metí un arroz con pollo más rico. Y sabía tan rico. Yo no sé si era el hambre. Me bañé. Me puse un oversize. Y nada, vamos para el estudio. No voy a poder grabar en el estudio porque algo... Una sorpresa que Lleguil le tiene para ustedes. Y nada, mi gente. Que lo que... Hoy no hice nada. Por eso casi no grabé. Pero mañana tenemos que hacer un par de cosas. Y nos vamos mañana también. O sea que mañana voy a grabar por... Vela. A ver, amorita. A ver, amorita. Miren, miren. Tuve que venir yo a Miami. A ver, ¿qué va a ir? No, tú sabes que yo voy para allá pronto. Se me esperen. Yo voy para allá pronto. ¿Cómo te lo ponen? Vos, vos, vos. Vos, miren qué lindo. Ay, ay, ay. Señores, le acaban de hacer un regalo. Vean notas y una vez voy a ponerlo abajo. Sobre esta nota. Ya ella va a subir un video diciendo que puede dejar de cancelar otro. Está yendo al gimnasio. Eso es porque está... Dique, 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 dique. Hmm. Ay, usted no sabe nada. Deja que yo me quité el té por lo ché. Después un día de hoy. ¿Tiene cuadritos tú? No, 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 no. Eso va a ser el próximo video. Ok, ahora sí. Miren, ya llegamos. Miren lo que me voy a comer. Ay, Dios mío. Alitas picadas. Ay, tú estás cerrando. Yo sé que esto no es vuestro. Ah, no, a ver. Es el famoso lugar que todo el mundo se tira las fuertes. Ahí arriba, mira, ahí arriba. Llegamos otra vez a comer chipotle. Chipotle. Buenas tardes. Hoy es el último día aquí en Miami. Eh, hicimos alguna diligencia y todo eso. Y nada, mi gente. Eh, voy ahora a juntarme a la grabación que no se pudo ayer con Etervidad y algún influencer más. Se lo voy a mostrar un poco. Voy de camino con la seguridad. Y nada, mi gente. Este viaje ha sido súper bueno. Súper duro. Eh, anoche. Me metí un poco en Yakushi. Y nada, estoy chillin'. Y nada, estoy a 20 minutos de ello. Eh, estoy súper emocionada por un contenido nuevo en mi Instagram que quería hacerse mucho. Y no se me hubiera dado la oportunidad. No pude ir al podcast de TV. Pero creo que vuelvo para Miami. Y no, o sea, creo que no va a durar tanto para volver a Miami. Creo que vengo súper pronto. Y nada, señor. Eh, estoy muy feliz por la colaboración. Y a la vez nerviosa porque nunca lo he conocido en persona. Y Kika me tiene un cohete que le compré algo para el cumpleaños de Yerem. Y que mañana, esa es la razón por la que vamos a viajar mañana también. Entonces estoy nerviosa porque no lo conozco en persona. Y estoy también muy feliz. Muy emocionada. Y nada, mi gente. Hablamos allá cuando llegué. Me voy a ver si los nervios me dan para... O sea, nervios buenos. Porque no he hecho ese contenido y ellos se juntan. Escriben las ideas. O sea, escriben las ideas. Entonces, mi gente, es como nerviosa. Es como nerviosa como de todo. Porque no que había hecho nunca ese contenido y nada. Entonces, Kika me tiene un cohete para el traje. Y Emma me va a hacer el favor. Colgate, Emma. El favor de comprármelo mientras yo esté a la grabación para que me pueda dar tiempo. Porque tenemos que estar en el jet a las ocho y media. Entonces, ya ustedes saben. Estoy haciendo muchas cosas. Entonces, Yeline quiere que yo le compre algo. Y voy a comprárselo. Y tengo alguna cosa. Quiero hacerlo rápido. Y como les iba diciendo, ellos se sientan. Hacen un guión. O sea, escriben la idea de lo que se va a hacer. Graban con todo lo Influencer. Que eso es algo súper duro que hacen aquí en Miami. Que todo el mundo en la red debería de hacerlo. Se juntan todos los creadores de contenido y hacen videos. Ideas que escriben ahí mismo. Y lo hacen. Se graban. Se ayudan entre sí. Eso es algo súper lindo. O sea, súper cool. Me encantó eso. O sea, hermandad. Que se juntan en un apartamento. Graban todo lo Influencer. Lo ponen en colap en todos. O sea, súper duro. Me encanta la unión. Entonces, no, mi gente. Vamos de camino. Y ya ustedes saben. Hay un poco de tráfico aquí en Miami. Son las cuatro y pico. Creo que llevo como en 20 minutos. Como les dije. En 20 minutos. Yo no sé por qué yo miro para acá viéndome a mí. Y si yo debería estar mirándolo a ustedes. Entonces, no, mi gente. Denle like si les ha gustado súper este contenido. Suscríbete. Comparte. Comenta. Que otro contenido duro que yo no haya hecho. Quiero cambiar el contenido. Las bromas siempre van a estar porque es algo de mí. Pero quiero cambiar el contenido de mi YouTube. Algo diferente. Que esté top. Que esté tendencia. Y variando. Eso se trata de YouTube y variando. Entonces, apoyen los contenidos nuevos que vienen. Y no bien. Ahora sí puedo. Amo Miami. O sea, si yo me mudaría a un lugar. Yo creo que sería aquí. Literal. Me encanta. Hace mucho calor. Y yo compré ropa para venir como de que abriguito. O sea, de que ponerme cosquete para la foto en Instagram. Y hoy vine chilling. Yo le dije chilling la grabación. Sí, mira cómo yo estoy. Y yo, chilling. Nos vemos allá. Mi gente, ya es de noche. Déjame prenderme el flash. Ahora sí, ya es de noche. Miami. Está lloviendo. Salí, duré como dos horas la grabación. Señores. Este video, una mente. Wow. Demasiado duro. Busquenlo en Instagram. El que no lo sigue, síganlo. Demasiado duro. O sea, y la creatividad de ese chamaquito. Wow. O sea, este video se le quiere. El trato. Todos los muchachos. Thank you. Puse ahí un par de cortes. Ese video ya debe estar en Instagram. Porque pregunté cuándo lo iban a subir. Me dijeron que mañana. O sea, suba hasta arriba ya cuando salga este video. Si no lo has visto y me siguen a mi YouTube. Sígueme en todas mis redes sociales. No me voy a dar tiempo y al mol. A comprar lo que queremos comprar después. Entonces, para yo tirarme la foto. Que yo quería tirarme. En el set que compramos en Adidas. Necesito irme de Adidas entera. Me faltan los tenis Adidas. Y quería comprar los tenis Adidas. O sea, no quería irme como que Adidas y otra marca. No, Adidas entera. Pero si no se puede, pues ya me verás en Instagram. Seguro ya subí la foto con otra marca en los tenis. Pero nada. Voy para allá porque no va a dar tiempo. Ema tiene el traje de Kika. Lo está comprando. Él me ha ayudado pilas. Porque él sabe que yo quería hacer esta colaboración. Entonces, él lo va a llevar directo al aeropuerto. Así que vamos a empacar todas las cosas que tenemos. Que el vuelo salga a las 9. Y ya ustedes saben. Allá nos dan comida en el Y. O sea, que por lo menos nos va picando. Y chévere. Y a ver qué se me ocurre hacer en el Y. Para que ustedes se sigan entreteniendo de principio a fin. Porque dije que este blog iba a ser largo. Y estoy cumpliendo con mi palabra. A Edito, le espero que yo cumpla con mi palabra. Dice que dura pila este blog. Que lo quiero como de una hora y media. Una hora y veinte. Lo que haga. Que se vea el orgánico. Sin tanta vaina. Que vea la persona. Y está allá. Señora Inábala, amorita. Lo quiero mucho. Estoy cansadita. Y... Está trulando Miami. Y yo me quiero bañar el aguacillo. Yo me quiero bañar el aguacillo. Bueno, mi gente. Ya estamos en el avión. Ya vamos camino por Santo Domingo. Este avión es un poquito más pequeño. Porque Yailin tenía que llegar mañana temprano a resolver unas cuantas cosas. Y de urgencia no tuvimos que ir. Entonces, nada. Vamos de camino con Dios. Dice que hay pila de turbulencia. Y dice que hay un... ¿Cómo que se llama? Un tornado. Una tormenta. Se llama Georgia. Se llama Georgia. Como un... Una vaina de viento. ¿Qué has hablado? Esto fue lo que él dijo. Yo pero el otro dijo que se llama Georgia. Es mentira. Es mentira. Cúpida. Y no miente con Dios. Hablamos al revés. Y R. Bueno, ya estamos. No se ve nada para allá, miren. Nada. Estamos aquí nerviosas. Aquí he morado más de 20, güey. Miren mi set, qué bonito. Me voy a tirar una foto cuando yo llegue para allá, mi amor. Porque aquí nadie lo... Yailin se ha saltado toda la papita. Hay mucha tumba. Ay, no me diga eso. Ay, yo voy a tratar de dormir más realmente. Porque hay demasiada turbulencia. Me pongo muy nerviosa. Y más que no se ve nada. Ahora mismo no está mirando negro. Pero bueno, como yo dije, no es verdad que... Como yo dije, esta señora se antojó de venir hoy y que no había más, bueno, privado. No había más privado, mi amor. Y tuvimos que ver el interés. Ahora sí. Vamos súper nerviosas. Ay, señorita, ay, santo. Ay, Dios mío. Esto va, señoría, así como si fuera un parapet. ¿Qué hay que ver? Porque la compra se ve. Ven. Tomate uno. Ay, Dios mío. No, de verdad. Y yo no estaba de dormir. ¿Y cómo se yo dormí? Ya él y me dormí, pero yo no. Y ya no duerme cuando uno duerme. Oye, no lo duerme. Ojalá yo dormí y me despertame y decime que llegamos. Y no pase la tortura. Porque como es más pequeño que el que llegamos, se siente todo más fuerte. Me duele pila la cabeza. Ay, santo. Yo no le he comido todo. Yo no le he comido todo. Yo no le he comido todo. Y no me gusta el pará. ¿Te hago por eso? Deja otra. La dejo ahí ahí. Pobre. Ella me va a buscar. Otra papita. Pues esa no me gusta. No me voy a buscar. Pero a veces se siente, a veces no. Y la otra. Yo sí me he comido toda la papita. Ella me va a buscar. A ver. A ver, todo pa'cámela. Gabriela, ¿cómo te fue en Miami? Oye. ¿Eh? De película. ¿Vuelve o te queda? Yo no te queda. ¿Tú eres un pará? Yo estoy aquí. Ok. Otra papita. Vamos a buscar un pará de tijeras. ¿Tienes de qué? No. Esos ojos no me gustan. ¿Tú usas en tu cara? Ok. Y en tu cara te doy. Me trae. 200. ¿200? ¿Tres veces o una vez? ¿Tres veces, verdad? Claro. Ok. Ya me comimos una vez. Piedra, papá, no tijeras. Ok. Tienen que hacerlo al mismo tiempo que yo... Yo lo dije en el mismo tiempo. Yo lo dije en el mismo tiempo. Tijeras, papá, no tijeras. Ah. Ya, ya, yo no creo que... Ven, ven, ven. Mira. Tienes que aprender la vida. Y a veces... Tú crees que estás perdiendo. Y al final... Ganas. Ok. Confía en ti. No, 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 no. Me gano, pero tú no barres. ¿Y qué es lo que va, eh? No va bien. Ven. Mira, papá, no tijeras. Mira, papá, no tijeras. Mira, papá, no tijeras. Bueno. Mira, papá, no tijeras. ¿A ti te gusta? Mira, papá. Mira. 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 Este sí depende, este que no escucho. Este sí depende de esta. Pierro con los tijeros. Pierro con los tijeros. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué vio de esto? Igual es esto, pues. No me parece que yo no. Vamos. Ahí vamos a ver, que le den... Me lo pongan de cerca. Si está haciendo traja. Vamos. Pierro con los tijeros. ¡Ay! ¿Es porque te perdiste? Mira. Ah, mira esto. Esto sigue. Sí. Ulay y vuelvo con Miami. ¿Qué? Ulay y vuelvo con Miami. ¿Cómo? Un like y vuelvo para Miami. ¿Cómo me pido el like? Un like, un me gusta. Ah. Nos siempre queda al millón. Hasta cuando nos estemos bañando. Nos tuvimos preparados. ¡Ay, por favor! Llegué al millón. Comiendo, cocinando. Y esto de compra. Peleando. Todo. Vamos a hacer. No digo, digo. Hay que grabar. Aquí. No. Todo se graba. Todo. Si este video llega al millón de views. Si este video llega al millón de views. ¿Cuántas horas dura esto? Está loco. Eso va a durar. ¿Dónde lo que yo grabe? No. Va a hacer un video. Ya va a durar como mínimo una hora y media. Una edición. Es una película. Dile. Hola. Ja 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 ja. Lo que vivimos nos traguimos ya es una película. Gose mucho de las discotecas. La trilipuló. La trilipuló. La trilipuló. Todo. Hablamos ya, ok. Gracias. ¿Señor? Nos levantamos. Dijimos estamos en Santo Domingo. En Santiago, mi amor. Ni tú te ríes. en santiago parece con una mala comunicación en santiago lo bueno es que ellos llamaron y dijeron que sí que está bien que pasa el domingo y yo estoy mal y todo el mundo piensa que mentira todas las amigas mías vamos para migración braiz santo santiago te amo pero quería llegar a mi casa una mente fue una mala vaina ahora vamos de camino a la capi llegamos en 15 minutos así que ya ustedes saben bobo me grabé así camila con un pantalón niño mira y camila ok por fin que tiempo de tener esperándome afuera desde las 11 tengo yo esperando son las 2 de la mañana gracias gracias por llegar hasta aquí hasta este vídeo dale like suscríbete yo creo que tú no hay entero comenta tu parte favorita